El manico, cuídate el manico Esto es la mierda, esto es la mierda, esto es rayado Están chapando, están chapando Nos pedimos una pizza Porque hace 3 semanas que no nos dan pizza Hay que comer, hay que comer La nutrición es importante Proteína, no, pizza es igual Pizza a tope Prolina cero, el sábado no El sábado no se come El sábado no se come Se chapa la transmisión Buenas noches Hola ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo va la noche? ¿Bien? Muy bien, escantilado un poco ahora Estoy dejando ciega con la luz Me cago Me cago A poner Borja Borja, ¿qué me dices? Esto es una mierda Esto es una mierda Esto ha cerrado ya Cierra a las 6 Yo lo dije Es que no puede ser Ahora que hacemos ¿Qué hacemos con las barras? Están las barras vacías ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué vamos a hacer? Comernos una pizza Vamos a comer una pizza Tarta Tarta